Lluvia de abril Que rompe tu paraguas azul Es el amor tan nervoso si es que Altera mi raíz Rube por mí Me da un montón de palo necesitar Estar entre tus brazos No volveré A partirme Jodo que no Volveré Una de abril Por un amor de locos Tocan mi nuez Cosida entre los poros No volveré A partirme Juro que no Volveré Cielo de abril Dibujame esos recuerdos de azul Serás pensado Luna de abril Luna de abril Por un amor de locos Tocan mi nuez Cosida entre los poros No volveré A partirme Jodo que no Volveré Tocanización Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.